Gente, en este vídeo vamos a hablar de las malas noticias que llegan de Erling Haaland para Barcelona, la bronca brutal de Gerard Piqué y un par de noticias sobre Leo Messi que te van a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias, en concreto con cuatro. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Y vamos sin más dilación chicos, antes de entrar en el tema Haaland con un par de noticias sobre Leo Messi. La primera, ¡un nuevo récord del argentino! El delantero del Barça, Leo Messi, ha superado a Romario en la tabla de máximos goleadores de la historia tras su doblete al Valencia con 741 goles oficiales y se coloca en cuarta posición por detrás de Cristiano Ronaldo, Vicán y Pelé. El rosarino, que este año conseguirá un nuevo trofeo Pichichi, suma 670 goles con el Club Azulgrana y otros 71 con la selección argentina. El atacante brasileño, a pesar de las polémicas que rodean su registro goleador, logró un total de 740 goles durante su carrera y completa el top 5 de máximos realizadores en la historia del fútbol. Leo Messi, que no vio puerta frente al Villarreal ni frente al Granada, se desquitó con dos tantos en Mestalla para darle la vuelta al tanto inicial de Gabriel Paulista y sumar tres puntos vitales. El argentino, que fue capital para mantener al equipo de Ronald Koeman en la liga con un doblete y un lanzamiento de facto inmaculado que está a tan solo 21 tantos de alcanzar a Pelé y Vicán, que registran 762. El primer puesto queda lejos aún. Cristiano Ronaldo en activo suma 775 goles. La diferencia de edad entre ambos puede ser la llave que explique el resultado final. El portugués es algo menos de dos años mayor y el tiempo juega a favor de la azulgrana, cuyo futuro en el club culé es todavía hoy una incógnita. Leo Messi y Cristiano Ronaldo han marcado uno de los duelos goleadores más competidos e igualados de la última década. Llevado hasta el extremo durante su coincidencia en la liga, el argentino y el portugués se han alimentado uno a otro para superarse jornada a jornada, trasladando las rivalidades históricas entre azulgranas y madridistas a un terreno también personal. El portugués, que este año ha cumplido los 36, continúa mejorando sus registros individuales en el fútbol italiano. Un doblete frente al Udinese permite a la Juventus permanecer en los puestos Champions pese a la mala temporada y engrosar sus estadísticas. El ex del Real Madrid entre clubes y selección registra un total de 775 goles durante toda su carrera deportiva. 5 en el Sporting de Lisboa, 118 en el Manchester, 450 en el Real Madrid, 99 en la Juventus y 103 con Portugal. Por tanto, chicos, Leo Messi, cuarto máximo goleador de la historia. Un Leo Messi que hoy ha sorprendido a todos y se ha puesto en modo capitán. La plantilla del Barça se conjura para triunfar en los cuatro partidos que restan de la Liga para poder proclamarse como campeón. Eso sí, siempre que el Real Madrid tropiece en uno de los que le quedan. El primero y más importante es el que disputa en este sábado el conjunto a Jugrana frente al Atlético de Madrid, quien es el actual líder del torneo, por lo que los dirigidos por Ronald Koeman aprovecharon de reunirse este mediodía para comer todos unidos. El anfitrión de la reunión ha sido nada más y nada menos que el capitán del equipo, Lionel Messi. Recibió a sus compañeros en su casa, donde realizaron un asado con el fin de fortalecer los vínculos de cara al importantísimo partido que enfrentarán. Los futbolistas ya vienen de conseguir una victoria fundamental este pasado domingo en Mestalla, tras remontar el gol con el que los valencianos se pusieron en ventaja. Todos los jugadores de la plantilla azulgrana acudieron a la tertulia junto a sus parejas, conscientes de la importancia que tiene este partido. Este era el momento indicado de hacer piña y fomentar el buen ambiente que reina en estos momentos en el vestuario del club. Después de un difícil arranque de temporada, las relaciones entre los jugadores han mejorado considerablemente. El hecho de que la comida se haya celebrado en la propia casa de Messi también es sintomático. El capitán está ejerciendo propiamente su papel de líder y en esta oportunidad abrió las puertas de su hogar para albergar este significativo encuentro. Normalmente los jugadores suelen reunirse en algún restaurante a celebrar estas comidas de hermandad, pero esta vez fue en la misma casa de la pulga. Entre tanto, los jugadores ya habían entrenado la mañana de este lunes en la ciudad deportiva en una sesión de recuperación después del partido de este domingo. A la conclusión de la cita, todos partieron a reunirse a la casa del astro argentino. Según las normas sanitarias, en espacios abiertos puede haber seis personas por mesa, aunque sean de burbujas diferentes. Por tanto, chicos, esto es lo que ha pasado hoy mismo en la casa de Leo Messi, conjura de todo el equipo de cara a este importantísimo partido de liga contra el Atlético. Vamos a hablar ahora, chicos, de cómo explotó Gerard Piqué en este último partido de liga contra el Valencia. El Barça se hizo con los tres puntos en Mestalla y le mantiene el pulso a Atlético y Real Madrid por el título de liga. Pero el de los culés no fue un triunfo ni mucho menos cómodo. Tuvieron que remontar el tanto inicial de Gabriel Paulista y sufrieron durante los últimos minutos después del golazo de Carlos Soler en el último tramo del encuentro. Como prueba del nerviosismo culé, la bronca de Gerard Piqué a sus compañeros que captaron las cámaras del programa Jugones de la Sexta fue bastante contundente. Comentó así Gerard, no luchamos ni cuando nos roban, no damos dos pases, dos pases, así es imposible ganar, exclamó el central azulgrana que finalmente se mostró satisfecho por la victoria en los medios de comunicación. Pero la bronca fue de aupa la de Gerard Piqué que captaron las cámaras del chiringuito de los jugones. Vamos a hablar ahora chicos de Haaland y es que llegan malas noticias sobre el noruego a Can Barça. El fichaje de Haaland por el Barça luce más cuesta arriba que nunca. Ya no se trata de las cifras del traspaso que son astronómicas, sino también por la negativa del Borussia Dortmund en dejar marchar al talentoso delantero de 20 años a pesar de que en los últimos meses tomara fuerza el rumor de que era Haaland quien apretaba para abandonar el Signal Iduna Park. Sin embargo, desde el club teutón están más que convencidos de que el ex del Salzburgo se quedará al menos un año más en Alemania. De hecho, el directivo del club, Stefan Kell, apuntó en unas declaraciones a Sport1 entiendo que Erling Haaland jugará en el Borussia Dortmund en la nueva temporada y que el delantero está totalmente de acuerdo. Lo veo cada día y puedo decir que se identifica completamente con el club. Así lo apuntó. Y es que el responsable de jugadores profesionales del club de la Bundesliga no cree que haya motivos para que Haaland decide abandonar el Signal Iduna Park por lo menos en esta temporada. No obstante, su agente Mino Rayola ha dejado caer en varias oportunidades que el jugador está buscando nuevo equipo razón por la que a principios de abril tuvo una gira por Europa para reunirse con los clubes interesados entre los que figuran el Barça o el Real Madrid. A su vez, en una reciente entrevista al diario AS el representante de Haaland apuntó si viene un club como el Barça o el Madrid tan grande y con tanta historia es difícil decir que no. A pesar de la amenaza de Rayola desde las oficinas del equipo alemán están completamente tranquilos y no esperan que haya una sorpresa a final de temporada con respecto al noruego. Por ello, Sebastián Quela apuntó lo siguiente Conocemos muy bien a Mino Rayola por eso una o dos declaraciones no nos sorprenden no somos ingenuos y sabemos que estamos hablando probablemente del delantero más promocionado del mundo en estos momentos las especulaciones no se detendrán a pesar de que desde el Dortmund estén tranquilos con la continuidad de Haaland la realidad es que la clasificación o no para la próxima Champions League jugará un factor clave en la permanencia del delantero cabe recordar que el club está en la quinta plaza de la Bundesliga por detrás del Wolfsburgo y Frankfurt con posibilidades de quedarse fuera del top 4 ante el gran nivel y regularidad de sus rivales directos en caso de no clasificarse el panorama cambiará por completo por dos razones la primera es que el Dortmund necesitará cubrir los ingresos extra que genera jugar la Champions y Haaland con su elevado traspaso puede ser su tabla salvavidas por otra parte la más importante es que es muy poco probable que el jugador decida quedarse en el club sin opciones de jugar el torneo de clubes competición que le gusta y en la que ha explotado como goleador por tanto chicos así está la situación difícil lo tiene el Barcelona por lo menos en esta temporada nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima